Críticas a Francia Márquez por 2.000 mercados para el Chocó. No puedo creer que esta sea la respuesta a una tragedia humanitaria. Hay quienes consideran que las acciones tomadas desde el Ejecutivo no son proporcionales a la magnitud de la emergencia. Como consecuencia de la ola invernal que azota el país, el departamento del Chocó ha dado a conocer que las emergencias en casi todos los municipios tienen a la población contra las cuerdas. La gobernación ha hecho un llamado para trabajar entre varias autoridades nacionales y locales para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante los inclementes torrenciales. Se estima que son 100.000 las personas damnificadas y se han hecho recuentos generales sobre las enormes pérdidas materiales. La vicepresidente ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se pronunció e hizo énfasis en acciones que, desde el Ministerio de la Igualdad, se han tomado para mitigar el impacto en la población chocuana. Dijo que el mes pasado fueron enviados 2.000 mercados y que se están gestionando otros 3.000, además de 2.000 para la Guajira. Como gobierno nacional estamos articulando los esfuerzos para atender la emergencia invernal que se presenta en varias regiones del país, que necesitan el abrazo en la solidaridad de todos los colombianos. Hace un mes, el Ministerio de la Igualdad suministró 2.000 mercados en el Chocó para responder a la crisis humanitaria y ahora estamos coordinando las acciones con la ONGRE y la gobernación del Chocó para ayudar, inicialmente con otros 3.000 mercados, a las familias afectadas por la ola invernal en este departamento y para llegar con más de 2.000 a la Guajira, que también se han visto afectadas por este fenómeno. Expresamos nuestro compromiso con todos los afectados. Sepan que no están solos y convoco a la Colombia solidaria a respaldar a nuestros hermanos y hermanas, escribió la alta funcionaria en su cuenta X. Han sido varias las críticas dirigidas al balance de acciones y ayudas del gobierno para las comunidades afectadas, cuando los suministros no se acercan a la cifra de agnificados cuantificadas por las autoridades locales en el departamento. Por ejemplo, el concejal Daniel Briseño, del Centro Democrático, hizo una crítica desde las cifras de ejecución presupuestal de Minigualdad, sugiriendo que la captera debe desaparecer. Cuatro de los cinco programas del Ministerio de la Igualdad a la fecha están con un 0% de ejecución. El Ministerio de la Igualdad es solo un aparato que paga burocracia en que no le da ningún resultado al país. Debe eliminarse en 2026, escribió. La congresista Jennifer Pedraza también criticó la respuesta de la ministra y vicepresidenta cuestionando la utilidad y la magnitud de las acciones adelantadas desde las entidades del Ejecutivo. No puedo creer que esta sea la respuesta a la tragedia humanitaria que está viviendo el Chocó, señaló. Resumen de la situación en el departamento del Chocó La gobernación del Chocó ha declarado una emergencia debido a la temporada invernal que ha soltado el departamento. 25 de los 31 municipios han sido gravemente afectados, dejando un saldo de 100.000 personas damnificadas y 17.700 personas y familias en situación crítica. Los municipios más golpeados son Alto Baudo, Crio Sucio, Medio Baudo, Bojayá y el litoral de San Pablo. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del departamento, se ha referido a esta situación, dando algunos por menores de lo que ocurre en Chocó. Esta es la emergencia de mayores proporciones que hemos tenido que enfrentar como departamento. La afectación ha llegado a 25 de nuestros 31 municipios. Ha impactado todas nuestras cuencas pluviales y nuestro litoral. Ha dejado sin nada a miles de familias. Ha arrasado con los cultivos que garantizan la seguridad alimentaria y representan necesariamente la implementación de medidas urgentes de articulación y atención para asegurar la respuesta. La única manera de atender la invención de esta emergencia es con la acción articulada del sistema y la declaración efectiva del desastre nacional, sin nada. Sin nada a funcionar y.